La montaña La montaña La montaña La montaña La montaña va a estar toda verde ¿Por qué plantar árboles en zonas áridas? Los suelos aquí en Almería están casi muertos son desnutridos pueden llegar a ser así negros suelos como un bosque descompactados y fáciles para la vida We can talk about it, but really do the work is maybe one of the biggest challenges of our time and it's not only about trees it's about bringing back the ecological functionality Listen to scientists but especially listen to those people who are in the field doing it It is low-tech understanding and stay there for decades to make sure the forest will become big enough to capture carbon restore biodiversity harvest water and that we get a local climate that will bring back those water pumps and rain where it was there before like in this place How do you plant árboles in zonas áridas? Se trata de buscar el sitio que tiene tierra que tiene humedad en un barranco al lado de una rambla en una antigua terraza de cultivo abandonada luego también creo que hay que jugar mucho con los matorrales que crecen solos los matorrales mediterráneos son muy importantes son muy resistentes protegen el suelo muy bien de la erosión Así que aportamos compost a todos los árboles para que puedan crecer porque esta tierra no le queda alimento ya aquí se van criando los microorganismos protegidos del sol va guardando la humedad y el suelo se va a ir mejorando va entrando en la vida van a llegar más insectos más animales es muy importante que el suelo siempre esté cubierto para no tener tierra de desierto entonces vamos a ver